Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbete al canal de Chantote, denle like a la página y suscríbete al canal de Chantote. Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbete al canal de Chantote. Oh, qué ironía de este mundo tan traigo. 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 Sigan bailando para que salga Ándale compadre A ver compadre Ok, sale compadre Por ahí está solicitando La brujita compadre La cama de la brujita Para los vaches Ahorita, avanzamos compadre por ahí Agárrate la compadre porque ya viene la banda La banda ¡Vete a bailar! ¡Sanmo bonito! ¡Ándale compadre! ¡Sí amigo! ¡Ándale viejo! A ver viejo, estamos a dedicar al novio Compa Leonardo Dice de parte de Para el hermano de la novia Víctor Hasta Norte Carolina Compares, claro Y toda la familia Conejo Toledo, perdón Ok Y la familia García A la gente de Limones Y toda la raza de Lázaro Cárdenas ¡Ándale pues! Estimucha Estimucha Y lugares en con vecinos Allá para Especialmente para Emilia García Allá en Houston, Texas Para Mateo Toledo Y a la familia Y a la familia del novio De Leonardo Y de Miridiana Ok Ándale pues compadre Por ahí vamos a estar solicitando Un tema de ritmo de cumbia Para que Se sigan divirtiendo Algo bonito Guitarra Ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!